¿Qué pasa si estas normativas no se ponen en vigencia? En una lista gris, que es una instancia internacional la que hace esa calificación, Arturo? Así mismo, se llama la Gafilat, que sería el Grupo de Acción Financiera de América Latina. Pongamos en contexto primero a los televidentes. El Paraguay tiene que ser evaluado por la Gafilat como un país, si es colaborador o no, del crimen organizado, del lavado de dinero, incluso del financiamiento del terrorismo, por presión internacional más que nada, ¿verdad? Entonces, la Gafilat envía 40 recomendaciones al Paraguay, entre las que está legislar esta cierta cantidad de leyes y también otras que la ciudadanía no conoce. El tema de que nos exigen tener condenas contra el lavado de dinero, cosa que no tenemos acá en Paraguay. ¿Qué a propósito, quién fue condenado por lavado de dinero hasta hoy? ¿Qué vos recuerdas? No, no recuerdo. Porque aparte también tienen una protección los que son evasores de impuestos y lavadores de dinero. Podemos hablar de eso más adelante. Bueno, y finalmente el Poder Ejecutivo presenta este paquete de 12 proyectos de leyes, pero ¿qué pasó? Bueno, lo lanzó en una cumbre de poderes, todos lindos con las fotos, todos se dieron la mano, pero cuando analizaron las comisiones en las que estaban integradas los legisladores, los jueces, fiscales, ahí se pudrió todo. Se pudrió todo porque a nadie le gustaba como estaba redactado y todos decían que iba a ser el fin de la democracia paraguaya prácticamente. ¡Nombre! Bueno, comenzamos con el primer proyecto. ¿De qué se trata? Perfecto. Bueno, el primer proyecto es el más polémico de todos, justamente. Es el proyecto que deroga la prejudicialidad. ¿En qué consiste la prejudicialidad? Se preguntarán los televidentes. Pues básicamente es una norma que le impide a la Fiscalía perseguir el delito de evasión de impuestos antes que la autoridad administrativa, vendría a ser la Subsecretaría de Tributación, dicte una resolución que diga esta persona es un evasor de impuestos. Pero esa persona todavía puede accionar en la Corte, en los tribunales, y ahí una vez que esté ratificada la resolución de la SET, ahí recién la Fiscalía puede entrar a investigar a una persona como evasor de impuestos. O sea, que sin que eso ocurra, sin que estas instancias como la SET se expidan, resuelvan, prueben que evadiste, prueben que lavas dinero, que vaya la... es decir, sin que se haga todo eso, la Fiscalía no te puede hacer nada. Exacto. Actualmente está así nuestra normativa. Así mismo está la normativa. Pero parecería que es una protección para los evasores de impuestos. Sin embargo, los empresarios, los industriales, sostienen que esta es una protección jurídica muy importante y que si no existe este resguardo, la Fiscalía podría acusar a todo el mundo, podría perseguir a todo el mundo, que los políticos podrían denunciar y automáticamente entrarían en una lista de delincuentes. Entonces, es lo que sostiene el empresariado. Pero, a ver, seamos también prácticos, al eliminar la prejudicialidad, ¿le estás dando poder, prerrogativa, hasta el punto de derrosar la arbitrariedad o no? Claro, la Fiscalía está sumamente cuestionada antes de la llegada de la Fiscalía Quiñones, incluso actualmente. Uno no puede confiar plenamente en el poder, digo, en el Ministerio Público. Siempre está la discrecionalidad de los agentes fiscales. Es la presión pública la que lo hace actuar en forma honesta, correctamente, a los agentes del Ministerio Público realmente. Así que, incluso los senadores que están en contra de esto, son los senadores que tuvieron problemas con la Fiscalía. Por ejemplo, deciré más así. Ella dice, a mí me acusaron por un emoticón. Me acusaron de querer atentar contra la vida al presidente. No le podemos dar estos poderes a la Fiscalía, te dicen. Es concederle muchísimo poder, sobre todo en cuestiones tan delicadas como el tema lavado. Así es. El segundo proyecto. Bueno, el segundo proyecto es el proyecto de ley que crea la Secretaría de Inteligencia Financiera. Estuvo leyendo este proyecto y básicamente dice que se eliminaría la CEPRELAT, o pasaría a depender de esta secretaría. Y sería una nueva agencia encargada de investigar las operaciones financieras, establecer multas. Así que, veamos qué pasa. ¿El eliminar totalmente a CEPRELAT? Transformarla. Transformarla. Ampliarla, cambiar la denominación, darle más atribuciones. De hecho, el haber creado CEPRELAT fue un avance, solo que hay evidencia de que en realidad en su momento la CEPRELAT no hizo el trabajo como corresponde. Claro, con el caso Messer te está repitiendo. Exacto. Claro, ahí con presión política, con la llamada al presidente, la CEPRELAT dejó de hacer su trabajo o si lo hizo tuvo que ocultarlo. Y sobre la creación de esta Secretaría de Inteligencia Financiera, ¿qué debate hay? ¿Sobre quiénes deben participar, cómo controlar y demás? ¿Contempla esos puntos la creación? Sí, contempla. Se crea, básicamente funcionaría como una agencia que dependería del Poder Ejecutivo para investigar cómo se actúa el movimiento financiero, las transferencias importantes. Pero es siempre ante esta instancia que se debería dar comunicación, por ejemplo, de operaciones sospechosas que se registren en los bancos. Claro, claro. La ley contempla a los llamados sujetos obligados, que están obligados a rendir cuentas a las autoridades que se encargan de vigilar este movimiento. Por ejemplo, partidos políticos, bancos. ¿El nombre nomás lo que cambia o se le agrega otras atribuciones? El nombre, creo. El nombre, básicamente. El nombre, básicamente. El tercer proyecto que está en estudio, Arturo. Este es uno de los proyectos más polémicos debatidos en los últimos días, que básicamente modifica el código penal, crea nuevos tipos de crímenes penales. Podemos ver, por ejemplo, crea como crimen la manipulación de mercados de precios, en el cual, si vos sos un operador de un mercado de precios, no podés crear o alterar precios de una materia prima porque sería ilegal. También crea el crimen de... penaliza la información privilegiada. La manipulación de mercado, el famoso jumping, también se puede contemplar. Que vos estés vendiendo por debajo del precio de costo, inclusive, pero por el solo hecho de dominar un mercado, por ejemplo. Lo que le pasó en su momento a Casas de Grutra, creo que fue, ¿verdad? ¿Cruzaban otro oligopolio? No sé si ellos lograron, pero hay un ejemplo denunciado días pasados, cuando se aprobaba esta ley del biodiesel y que, en realidad, la idea era garantizar que una empresa argentina es la que tenga que proveer de materia prima cuando esta empresa argentina tenía prohibido vender en Europa porque, justamente, llegó a vender productos por debajo del precio que corresponde. Bueno, no leí eso en el proyecto de ley, pero una vez que se reglamente esto, ahí pueden haber todo tipo de... ¿Y la información privilegiada? La información privilegiada es cuando una empresa o un sujeto privado, cuenta con una información que no maneja la competencia y saca beneficio de eso. Aprovechar ese desconocimiento. Exacto. Es un crimen en Estados Unidos. ¿Y el soborno privado? Esto, más que nada, surge con el caso este de FIFA Gay, el caso de Juan Ángel Laput y Leos. Es, más que nada, un proyecto para penalizar esto. Siempre se decía que la defensa de estos dirigentes deportivos en Paraguay no es ilegal que un empresario reciba un soborno de otro empresario. A partir de ahora sí lo será. Claro. Justamente, uno de los argumentos de Nicolás, o la defensa de Nicolás Leos, para rechazar la extradición al territorio estadounidense, es que el delito tiene que ser en ambos países. Es decir, en Estados Unidos tiene que ser delito y en Paraguay también. Y en Paraguay el soborno privado no está contemplado. No está en nuestra legislación, por lo tanto, no está prohibido y tampoco penado en consecuencia. Exacto. Y a partir de ahora sí quieren incluir. Introducir eso como un crimen penal. Tres nuevos delitos. Así es. ¿Y el cuarto proyecto? Pues en el cuarto proyecto tenemos una modificación a la ley vigente de bienes incautados y comisados. Esta que crea la Senabico. Prácticamente el Ejecutivo lo que planea es redistribuir el porcentaje establecido en la ley, que fue aprobada hace apenas dos años, para que la CEPRELAT pase a cobrar también una parte de estos bienes comisados. Los bienes comisados, hacemos la aclaración, son los bienes que se quedan para el Estado una vez que haya sentencia firme del Poder Judicial. La administración de los bienes es otra cosa. Los bienes comisados es cuando ya hay sentencia y te dicen esto fue producto del crimen organizado. Entonces se introduce ahí la posibilidad de que la CEPRELAT consiga un 10% de lo que se recaude con el comiso. Acá hay una... Le contempla de vuelta a la CEPRELAT. Le pasa a contemplar a la CEPRELAT en la distribución de los bienes comisados. Pero no es que proponían que desaparezca CEPRELAT. Sí, eso justamente es una contradicción. En algunos proyectos de ley se habla de la CEPRELAT, mientras que en otros se está hablando de la Secretaría de Inteligencia Financiera. Pero la ley de la Secretaría de Inteligencia Financiera contempla que todo lo que esté activo de esta agencia simplemente pasará a pertenecer a la nueva creada. Bueno, ahí está. Son estos cuatro. Ahora, ¿qué es lo que se va a comenzar a tratar? ¿Cuál de estos cuatro primeros tiene que alcanzar la aprobación, Arturo? Bueno, pues días atrás los abogados de la CEPRELAT, ya frustrados por la indecisión del Congreso, porque hay muchas negativas a aprobar estos proyectos de ley. Simplemente le dijeron a los senadores, ustedes van a ser responsables que el Paraguay entre en la lista gris si no se aprueba, por ejemplo, la modificación al Código Penal, que es lo más importante para ellos. Y la inclusión... Que es incorporar estos tres delitos. Estos tres delitos y también un artículo, un inciso muy importante, que es la que a partir de ahora la evasión de impuestos pasaría a ser un delito precedente al lavado de dinero. O sea, si vos evadís impuestos, la Fiscalía automáticamente se trata como un lavador de dinero. Ya, bien clarito. Bueno, ¿cuándo comienzan a someter a estudio y consideración? Bueno, ante la falta de consenso que había entre los tres poderes en el estudio de estos proyectos de leyes, finalmente el Senado resolvió no tratar esto de golpe el 7 de mayo último, como se tenía previsto hace varios meses, y se hará un estudio gradual, con los proyectos menos conflictivos, decía... Para ver cómo va el nivel y el lenguaje de... Claro, el primer estudio va a ser mañana. Y sería justamente la ley que modifica la distribución del comiso, de los bienes incautados y comisados. Eso va a ser mañana. Y la creación de los juzgados especiales. Dentro del paquete de proyectos de leyes, hay uno que crea juzgados especializados en el combate al lavado de dinero, a la evasión de impuestos, al narcotráfico y al terrorismo, porque ahí el tema del terrorismo está muy presente, pero por presión a Estados Unidos vendría a ser esto. Una niña adolescencia tiene, por ejemplo, juzgados específicos. Exacto. Pero esto es un peligro que... Esto es una preocupación de los narcotraficantes, más que nada, porque siempre los narcos están pendientes de que se resuelvan sus casos en los juzgados del interior del país. Donde puedan tener competencia. Claro, y ahora todo estará centralizado en un juzgado en particular. Gracias, Arturo. ¿Qué otros intereses habría, Arturo, en este debate? O sea, están los empresarios, los narcos... Sí, hay muchísimos intereses en juego en esto, sinceramente. También está el interés de la ciudadanía, muy corriente, el contribuyente. Algunos senadores decían que con este paquete de leyes, cada contribuyente que se equivoque en su declaración de impuestos pasaría a ser un evasor de impuestos. Y la CEPRELA sale a decir, no, lo que nosotros perseguimos son a los grandes evasores, a los grandes lavadores. Entonces, vamos a poner cláusulas que digan que una persona que se equivoque en un número en su declaración o que no pague un mes su impuesto, lo va a pagar el doble del próximo mes, no pasará a ser considerado un peligroso criminal. Un peligroso criminal. Gracias, Arturo. Te esperamos en las próximas ediciones de MESEPR, porque tenés que contarnos sobre los otros ocho proyectos. Sí, como va a ser un estudio gradual, cada semana va a haber un debate muy álgido en el Senado. Perfecto, gracias, Arturo. Otro de los puntos que también fue tratado esta tarde en Cámara de Diputados, primer punto, el orden del día, tiene que ver con la reducción de la tarifa de ANDE. En realidad es utilizar plata de Itaipu ya secretá para pagar lo que corresponde o lo exonerado o lo subsidiado en cada factura. Hay una placa que a propósito nuestro compañero Pedro preparó. De 1 a 150 kilovatios, por ejemplo, hora-mes, tendría un descuento del 90%, ¿verdad? De 151 a 300 tendría un descuento del 90%, cuando estamos hablando del precio del monto que tendrías que pagar mensualmente. Ejemplo nomás, supongamos que vos tenías que pagar 150 mil guaraníes mensuales y tu consumo es el de la primera tabla, te tiene que hacer un 90% de descuento. Ejemplo, entonces pagas solamente el 10% de lo que implica tu factura, que sería en este caso 15 mil guaraníes. Y así sucesivamente, 90, 70, 50, 35, 22.5, 15% inclusive para aquellos que tienen entre 1.000 y 1.500. Esto, bueno, alcanza su aprobación pero con modificaciones en Cámara de Diputados. Le tenemos un videollamada al diputado Celso Kennedy. ¿Cómo le va, diputado? Buenas noches. Muy buenas noches, por favor. Y también para la audiencia o internauta, en este caso. ¿Cuál es el elemento que termina modificando el sentido de lo que originalmente se aprobó en Cámara de Senadores y cuando pasa a diputados? Bueno, usted decía esto, cambia la historia y es una palabra nada más. Sí, en realidad el proyecto de la Cámara de Senadores, así como ya bien lo explicaste en el cuadro, establecía un rango de consumo en kilovatios o horas que habitualmente consumiría personas que tienen residencia, pequeñas empresas. Y por el otro lado, establecía una escala de descuento que era gradualmente creciente en la medida que uno aumentaba su uso, que significaba también de alguna manera que tiene una condición económica mejor, porque evidentemente el tema del consumo está en función a la condición económica también finalmente. El proyecto, nosotros hemos acompañado íntegramente la versión del Senado, porque se ha planteado una propuesta de modificación en la Cámara de Diputados que finalmente volvía a dejar exactamente en lo mismo. Cuando digo exactamente en lo mismo, habla de que el proyecto va a entrar en vigencia, fundamentalmente para la escala A y B, que sería lo que hoy en día luego está contemplado dentro de la tarifa social. El resto de la escala estaría pendiente de la posibilidad de que puedan ser transferidos los fondos por parte de los fondos sociales de las binacionales y que al ser no imperativo por parte de la ley, entonces terminarán de acuerdo a la voluntad de los directores. Y el tema final, que hace que sean exactamente lo mismo otra vez, que en vez de que sea también taxativamente el monto de descuento, aquí habla de hasta, dice, por ejemplo, las modificaciones introducidas hasta 90%, hasta 70%, y hasta significa de cero hasta llegar a ese tope. Nosotros tenemos experiencia de eso respecto en el tema de, por ejemplo, la aplicación de la ley selectiva al consumo del tabaco, que especifica un porcentaje, incluso ahí tiene un piso y un tope máximo, y normalmente muy cerca del piso establecen el porcentaje cuando están las resoluciones. En este caso particular, finalmente, este proyecto de ley, así como quedó aprobado en la Cámara de Diputados, va a volver a depender de las reglamentaciones que establecen ANDE para el tema del otorgamiento de los descuentos respectivos y de la voluntad de transferencia de fondos por parte del objetivo de ITAITU. Diputado, el hasta, ¿por qué cree que va a permitir una interpretación, y evidentemente va a ser basado en un decreto reglamentario? ¿Qué es lo que va a...? ¿Cómo podría ser utilizada esa palabra hasta? ¿Que se podría manipular, se podría aplicar lo que consideran, no lo que el espíritu real de la ley tenía como fin? Sí, así mismo. El proyecto originalmente establecía, como te decía, una escala de descuentos, que decía directamente que de 1 a 150 tendría un descuento del 90%, por dar un ejemplo. En el proyecto de ley, después de ser modificado, dice que en el consumo del 1 al 150, entonces el descuento podría ser hasta el 90% sin establecer un tope mínimo, lo que significa que el descuento puede ser otorgado discrecionalmente con un monto menor. Hasta abre la posibilidad de que de repente, como sucede en la venta de productos en los supermercados, que se establezcan un porcentaje solamente en ciertas circunstancias o a determinadas personas. A ver, diputado, entonces, hay una intención de agregar al presupuesto general de gastos los famosos fondos sociales. Y en forma paralela también está este proyecto que quiere usar los fondos sociales para pagar parte de lo que nos están descontando, en este caso a la ANDE. ¿Cómo se equilibran las dos cosas? ¿Se puede hacer ambas cosas? Bueno, en realidad el tema de los fondos sociales no se ha ingresado en el presupuesto por más intentos que haya hecho en varias oportunidades ya parlamentarios, incluso anteriores a este periodo legislativo donde nosotros estamos. Habitualmente los fondos sociales de Itaipu, que son fondos destinados, inclusive, en el marco de la responsabilidad social del emprendimiento, obviamente se usan de manera discrecional y de manera directa. Lo que significa que en este caso en particular, también al ser establecido en la ley, las autoridades nacionales cuando tengan disponibles esos fondos sociales, lo que tendría que hacer es directamente transferirles a la ANDE en función a la cantidad total de monto que ha hecho el descuento con respecto a esta ley. Perfecto. Diputados, que tengan buenas noches, un gusto. Muy buenas noches y bueno, vale aclarar un poco de que en el trámite legislativo el hecho de haber sido modificado en la Cámara de Diputados significa que en la Cámara de Senadores, que va a ser ahora la tercera vuelta, para ratificarse. Ellos necesitan la mayoría absoluta solamente, pero de ahí si ellos ratifican solamente otra mayoría absoluta, nomás es necesario en la Cámara de Diputados para mantener vigente esto que hoy se había modificado. Esa es una técnica que se ha empleado varias veces. O sea que necesitan 23 votos. 23 votos para ratificarse en la Cámara de Senadores, pero cuando vuelven a la Cámara de Diputados para ratificar en su versión, necesita solo 41. Sin embargo, si se había rechazado hoy, que es la intención final de los oficialistas, vamos a decir, es que si rechazaban en la segunda vuelta, podrían ya necesitar mayoría absoluta de dos tercios. Entonces, hacen esta técnica de modificar, dejar y no por la ley, y entonces cuando vuelven en la segunda vuelta tienen más chances de poder desactivar. Ya, perfecto. Diputado, un gusto. Hasta pronto. Igualmente para ustedes. Bueno, de igual modo, pasa a Senadores, ya nos explicaba sobre la técnica legislativa. Les comparto de vuelta, antes de volver con otro tema, anoten, si tenés tu factura a mano, anota, mira tu consumo, tu histórico, y fíjate en este cuadro que está acá, ¿sí? Y anota de cuánto es el porcentaje de descuento que eventualmente vayas a tener. Si tu consumo es de 300 a 500, en la tabla del costado, más o menos en esta distribución, vas a encontrar, teniendo tu factura, a la izquierda de tu factura, para ser más precisos. Y anota cuál es el porcentaje. Rodrigo, recién pasabas la imagen de una factura, creo que ahí inclusive le podemos ayudar a la gente a identificar dónde tiene que mirar un poco, después de esas imágenes están en ese mismo lugar. Acá vos vas a tener el histórico del consumo, ¿sí? Ahí donde dice 120. Ahí vas a tener tu consumo del mes. Toma nota, ¿sí? 120 dice acá, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a mirar un poco la placa, la tabla de valores 120, 90% de descuento vas a tener. Supongamos que vos pagabas mensualmente, te hago de vuelta este cálculo, 5 mil guaraníes, perdón, 50 mil guaraníes. Todos los meses vos pagas entre 40 y 50 mil guaraníes, estás en este rango. Tu descuento podría ser del 90%. Bien, vas a pagar entonces el 10% de tu factura, 5 mil guaraníes, va a ser tu pago mensual, porque te exoneran 90%. ¿Y quién va a pagar esto? A través de los fondos sociales de Itaipú y de Yaceretá. Esos fondos sociales que siempre hacen vito, le pagan para corridas de las iglesias, para evangelizar, para financiar festivales, para, bueno, todas esas cosas muy lindas que hacen las binacionales dentro de las obras sociales. Esa plata, que parte de esa plata quieren usar para esto. Pasa a la Cámara de Senadores. En minutos, ¿cuánto Mario Ferreiro el año pasado gastó en obras en la capital del país, en Asunción? Lía Barbios, ¿tiene los detalles para nosotros?